Hola a todos, ahora sí, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo consultorio legal de Monlex en colaboración con Hostel Tour, en el cual nos van a responder a muchas de las dudas que nos habéis ido haciendo llegar acerca de toda la situación que se ha dado en las últimas semanas debido al COVID-19. Vamos a contar hoy con Mónica Yulbe y con Carolina Ruiz, que pertenecen al despacho de Monlex Abogados, quienes nos van a ir respondiendo tanto a las preguntas que nos hicisteis en la anterior presentación de la semana pasada como a las que nos vayáis enviando en directo y las que nos habéis pasado también por mail estos días. Comentaros que a la derecha de vuestras pantallas tenéis un apartado de preguntas y ahí nos podéis ir haciendo llegar todas las dudas que tengáis para que tanto Mónica como Carolina las vayan respondiendo. Recordaros también que a partir de mañana vais a poder ver tanto la grabación de la presentación que hicimos la semana pasada como esta de ahora e inscribiros a las que hagamos próximamente en la página web www.hosteltour.com.bobinars Os dejo a partir de ahora con Mónica y vamos a comenzar. Hola, buenos días. Ahora te vemos. Perfecto. Hola, bueno, buenos días a todos. Buenos días, José. Sé que algunos de vosotros estuvisteis en la charla la semana pasada. Los que no estuvisteis os voy a explicar en dos minutos un poco cuál es el formato que vamos a seguir. Bueno, como ha comentado José, el objetivo de esta sesión es daros un poco respuestas sobre aquellas preguntas que nos habéis planteado en relación con el COVID-19. La semana pasada hicimos ya una primera charla, pero es verdad que se han seguido recibiendo muchísimas preguntas y de ahí que, bueno, pues que Hosteltour planteará la posibilidad de volver a repetir esta semana. Damos las gracias a Hosteltour por haber vuelto a contar con Mónica y gracias a todos vosotros por vuestro interés y por haber seguido enviando las preguntas. En esta ocasión la charla tendrá dos bloques. Habrá un primer bloque en el que yo daré contestación a todas aquellas preguntas que habéis planteado en relación con cancelaciones, con contratos, con cómo procede el sistema de reembolso y luego habrá un segundo bloque en el que mi compañera Carolina entrará a dar respuesta a todas aquellas preguntas que hayáis planteado sobre temas laborales. Por tanto, si os parece, y dado que no tenemos mucho tiempo y son muchísimas las preguntas que hemos recibido, empezaremos ya. Recordaros que durante la charla podéis seguir enviando preguntas y al final José hará una especie de, bueno, seleccionar aquellas preguntas que considere para que podamos dar también respuesta a las que se hayan podido quedar pendientes. Como digo, yo voy a hablar sobre las preguntas o voy a intentar dar respuesta a las preguntas que habéis planteado sobre cancelaciones de viajes, reservas, agencias y contratos, cómo afecta la situación del COVID-19 a todos los contratos que estaban firmados y que no se han podido ejecutar. En este sentido hemos recibido también muchas preguntas relacionadas con el ámbito de aplicación o la interpretación del Real Decreto 11-2020, publicado el pasado 1 de abril. Si os parece, empezaremos por estas porque así centramos un poco cuál es el objeto de este Real Decreto en relación con la cancelación de los contratos. Hay una pregunta que hemos recibido que creo que es muy concisa y que nos puede servir como punto de partida. Nos la ha enviado Alberto Cejo y nos dice el Real Decreto Ley 11-2020 se aplicaría a todas las cancelaciones COVID-19 o solo para las que se lleven a efecto a partir de su entrada en vigor el 1 de abril. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que estamos hablando de contratos que se cancelan porque es imposible cumplirlos. Es decir, el Real Decreto 11-2020 habla expresamente de aquellos contratos de imposible cumplimiento por motivo bien del COVID-19, bien por las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Por tanto, hay que tener muy claro que estamos en un contexto de fuerza mayor y que por tanto ese contrato se cancela porque hay un elemento ajeno a la voluntad de las partes que impide que ese contrato se pueda ejecutar. Yo consumidor, tengo un viaje contratado para irme a esquiar y se han cerrado las pistas, con lo cual no puedo ejecutar ese contrato. Tengo un hotel en Sevilla para Semana Santa y han ordenado el cierre de los hoteles, con lo cual no me puedo alojar allí. Tengo un coche alquilado y han prohibido los desplazamientos por ocio. Por tanto, son casos en los que yo consumidor no es que no quiera ejecutar ese contrato y no es que el prestador del servicio tenga algún problema en ejecutarlo, sino que hay un elemento ajeno a la voluntad de ambas partes que impide que ese contrato se pueda ejecutar. Es distinto el caso de la cancelación voluntaria. Hemos recibido muchas preguntas, luego entraremos, en las que nos plantean qué pasa si se ha cancelado por miedo. Bueno, en ese caso es evidente que no hay una imposibilidad de ejecutar ese contrato. Hay una decisión propia del consumidor, justificada o no justificada, no vamos a entrar allí, pero lo que está claro es que no hay un elemento externo que impida ejecutar ese contrato y, por tanto, yo entiendo que no estaríamos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 11-2020. Volviendo a la pregunta que nos plantea Alberto, en cuanto a si solo se aplica a cancelaciones anteriores o posteriores al 1 de abril, que es la fecha en la que entra en vigor, es cierto que hay un baile de fechas que entran un poco en juego. El estado de alarma se decreta el 14 de marzo y el Real Decreto entra en vigor el 1 de abril. Pero es que incluso antes de la declaración del estado de alarma había ya una situación, algunos países habían tomado ya medidas y eso podía afectar a viajes que tuviéramos contratados, por ejemplo, a China y que no se hubieran podido ejecutar también por motivo del COVID-19. ¿Qué pasa con todas esas cancelaciones que se han producido? Bueno, el Real Decreto dice claramente que se aplica a todas las cancelaciones de contratos que se realicen como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma. Con lo cual, tenemos ya un primer punto de partida, que es el 14 de marzo, todas aquellas cancelaciones que se produzcan con posterioridad al 14 de marzo quedarán amparadas por el Real Decreto 11 barra 2020. No obstante, es verdad que el artículo 36.4 habla de los viajes cancelados con motivo del COVID-19. Es decir, cuando hablamos de viajes, de viajes combinados concretamente, el Real Decreto no incide tanto en el momento en el que se produjo la cancelación, sino en el motivo que ha causado esa cancelación. Por tanto, mi interpretación es que, en todo caso, el Real Decreto sería aplicable a esas cancelaciones posteriores a la declaración del estado de alarma, pero en cuanto a los viajes combinados, podría entenderse también aplicable a aquellos viajes cancelados con anterioridad al decretarse el estado de alarma, siempre y cuando el motivo sea el COVID-19. Por tanto, la aplicación del Real Decreto vendrá marcada por un doble criterio. En primer lugar, el momento en el que se produce la cancelación, bien a partir de la declaración del estado de alarma o bien en un momento anterior, si estamos hablando de viajes combinados. Pero también hay que tener en cuenta el motivo de la cancelación. Es decir, esa cancelación debe venir motivada por bien las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, bien por el COVID-19. Por tanto, aquellas cancelaciones por otros motivos, que no tuvieran nada que ver ni con la declaración del estado de alarma ni con el COVID-19, sean o no sean anteriores a la declaración del estado de alarma, entiendo que no quedarían amparadas por el Real Decreto 11 barra 2020. En el mismo sentido, nos ha llegado también otra pregunta, nos la formula María Villaverde, nos dice, buenos días, yo tengo una agencia de viajes, en el supuesto de que venda un vuelo y el cliente no tenga seguro, si tiene un accidente y no puede viajar, ¿tengo que devolver el dinero porque tiene derecho a cancelar? Bueno, contestando a María, volver a incidir en lo que acabo de decir, hay que tener en cuenta el motivo de la cancelación. Si ese viaje se ha tenido que cancelar por causa del COVID-19, tenga o no tenga seguro de cancelación, el consumidor tiene derecho a que se le reembolse el importe que ha entregado por ese viaje. Otra cosa es que el cliente haya cancelado porque ha tenido un accidente y que posteriormente ese viaje resulte imposible por causa del COVID-19. En ese caso, yo entiendo que, como también acabo de explicar, la cancelación había sido voluntaria por parte del consumidor y, por tanto, no sería aplicable el real decreto. La duda es qué pasa si se solapan los dos momentos, es decir, un cliente que no tiene un seguro tiene un accidente y mientras está tramitando la cancelación se cancela el viaje por motivo del COVID-19. Bueno, pues en ese caso el consumidor ha tenido suerte porque, a pesar de no tener seguro, podría ampararse en que es una situación extraordinaria y que el viaje se ha cancelado en cualquier caso por causa del COVID-19. Por tanto, aquí ya entraría la relación que tuviera el propio consumidor con la agencia o con el proveedor del servicio y ver si entienden o no aplicable. En todo caso, la negociación debe ser siempre en términos de buena fe, con lo cual dependería de las dos partes. Hemos recibido también muchas preguntas en relación con las devoluciones y con las aplicaciones de los bonos. Hemos seleccionado algunas para intentar dar una respuesta un poco genérica que os pueda servir a muchos de vosotros. Luis Manuel, por ejemplo, es propietario de una agencia de viajes, nos pregunta si se cancela un paquete combinado antes de la fecha de activación del estado de alarma y se generan gastos de cancelación, el cliente ha cancelado por miedo a lo que pueda ocurrir después. ¿Se puede reclamar con carácter retroactivo al tour operador la devolución de esos gastos? En el mismo sentido, nos pregunta Germán, si un cliente anula un crucero por la costa italiana por temor a la pandemia antes de la declaración del estado de alarma y posteriormente la naviera cancela todas sus operaciones, si se puede reclamar luego el reembolso de ese importe entregado. Y Juan Carlos Tejeda nos dice ¿qué hacemos con las devoluciones de aquellas cancelaciones previas a la declaración oficial del estado de alarma y con las posteriores? ¿Qué cantidad podemos aplicar como gastos de cancelación por parte de la agencia si es que se puede aplicar alguno? Bueno, ya hemos visto que hay que tener en cuenta no solo el momento en el que se produce la cancelación, sino también el motivo de esa cancelación. Por tanto, para que aplique el real decreto, el contrato debe ser de imposible cumplimiento. Insisto, si se cancela voluntariamente, por miedo a la pandemia, por ejemplo, no sería aplicable el real decreto ni las condiciones que establece para los reembolsos. Si se ha cancelado antes de la declaración del estado de alarma, pero el motivo es el COVID-19, entonces sí que estaría cubierto por el real decreto 11 barra 2020. En ese caso, reconoce el derecho del consumidor al reembolso completo de cualquier pago realizado. Por tanto, no se pueden aplicar gastos de cancelación. En el caso de que sea un viaje combinado, se podrá reembolsar mediante un bono. En el resto de los casos, si el consumidor no acepta el bono, entonces se procederá al reembolso en efectivo. Si se ha cancelado antes de la declaración del estado de alarma, pero el motivo y el motivo no es el COVID-19, entonces no aplicaría el real decreto 11 barra 2020. Habría que ver si esa cancelación está justificada en base a la ley de consumidores y usuarios. Tal y como explicamos en la sesión anterior, el artículo 160.2 de la ley de consumidores y usuarios permite la cancelación por causas extraordinarias. En ese caso, regula también el reembolso, pero insisto, en ese caso no estaríamos en el ámbito del real decreto 11 barra 2020 que establece unas condiciones específicas, sino que el reembolso se haría de conformidad con lo establecido en la ley de consumidores y usuarios. En el caso de que la cancelación fuera anterior a la declaración del estado de alarma y no fuera por motivo del COVID-19, fuera por otros motivos, tampoco estuvieran parados por la ley de consumidores y usuarios. En ese caso, la agencia podría aplicar la política de cancelación normal. En cuanto a la duda que nos plantea Juan Carlos de qué cantidad puede cargar la agencia en concepto de gastos de cancelación, si el motivo de la cancelación es el COVID-19, no se pueden aplicar gastos de cancelación. No obstante, es cierto que el artículo 36.2 del real decreto abre la puerta a que el empresario pueda descontar aquellos gastos en los que hubiera incurrido. La duda entonces es qué gastos podemos deducir de ese reembolso. Yo entiendo que en ningún caso quedarían cubiertos los gastos de cancelación, pero sí que se podrían descontar aquellos gastos en los que el empresario hubiera incurrido con motivo de ese contrato y que fueran justificables y que fueran desglosables entre el cliente. Por ejemplo, se me ocurre un viaje de estudios en el que la agencia además hubiera organizado un sorteo, hubiera comprado unas papeletas y esas papeletas ya se hubieran entregado. Se cancela el viaje de estudios, pero en el reembolso que debe efectuar la agencia, lógicamente podrá descontar el coste de esas papeletas que ya se habían comprado y que ya se habían entregado. En cuanto a otros gastos, se nos plantean, ¿se pueden descontar honorarios de la agencia, honorarios del intermediario? Sería discutible, habría que ver caso por caso una posible interpretación que se me ocurre es acudir, por ejemplo, al artículo 60 bis de la ley de consumidores y usuarios que regula la obligación del empresario de informar previamente al consumidor de aquellos gastos en los que se van a incurrir. En la medida en que se pueda justificar que esos gastos han sido previamente informados y están desglosados y están identificados, no veo por qué no se podrían descontar de ese reembolso que establece el Real Decreto. Pero insisto, habrá que estar caso por caso y lo que es importante es que os quede claro que los gastos de cancelación, puramente gastos de cancelación, previstos en la política normal de cancelaciones de una empresa, no serían aplicables en esta situación. Otra pregunta nos la plantea Santina Conforti, nos dice, buenos días, ¿el reembolso con bonos está previsto solo para pagos ya efectuados? Es decir, si el pago no se ha efectuado, ¿el proveedor tiene derecho a reclamar los gastos de cancelación para luego poder ofrecer el servicio como bono utilizable durante cierto periodo? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que los reembolsos solo están previstos lógicamente para los pagos que se han efectuado. Si no se ha efectuado un pago, no procede un reembolso. Lo que no se puede hacer en ningún caso es exigir un pago para cancelar. Eso sería aplicar una política de cancelación que precisamente es lo que intenta evitar el Real Decreto 11 barra 2020. Otra cosa es que si ya hemos pagado, lo que pregunta Santina es si se puede retener alguna cantidad en concepto de gastos de cancelación y luego esa cantidad devolverla en concepto de bono. Bueno, la respuesta, bajo mi punto de vista, sería que no. En primer lugar, por la propia configuración del bono que establece el Real Decreto. Hay que entender que el bono se presenta como una especie de periodo de carencia para permitir a la agencia recuperar esos importes que haya abonado a terceros y que todavía no haya recuperado. Por tanto, si la agencia ya tiene ese importe, no procedería a obligar al consumidor a aceptar un bono. Pero en ningún caso el hecho de entregar un bono supone que el consumidor pierda el derecho al reembolso en efectivo. Es decir, lo que prevé el Real Decreto es que la agencia pueda entregar un bono, pero que si transcurrido un año el cliente no ha hecho uso de ese bono, en cualquier caso la agencia deberá reembolsarle en efectivo. Por tanto, no tendría sentido retener una cantidad, entregar un bono y luego reembolsar esa cantidad. Sería como utilizar al consumidor con una especie de financiación. La agencia está utilizando al consumidor para financiar una cantidad que luego le va a reembolsar. Y eso no es el objetivo que persigue el Real Decreto. Por tanto, los gastos de cancelación en ningún caso se pueden descontar y hay que proceder a su reembolso en efectivo. No tiene sentido deducir esos gastos y entregarlos mediante un bono. Carlos nos pregunta si los contratos de viaje combinado previstos para junio siguen vigentes. Él entiende que mientras llega la operativa de vuelo y hotel las cancelaciones se regirán por las condiciones del contrato. Bueno, efectivamente la regulación del Real Decreto se refiere a los viajes cancelados con motivo del COVID-19. Por tanto, en la medida en que el viaje no haya sido cancelado, las medidas previstas no resultarían aplicables. De todas formas, no hay que olvidar que la Ley de Consumidores y Usuarios permite también en el artículo 160.2 la cancelación por causas extraordinarias. Por tanto, aunque no sea el COVID-19, si existe un motivo que al amparo de la Ley de Consumidores y Usuarios permite al usuario cancelar el viaje, procedería también la cancelación sin gastos. Habría que ver en ese caso. En cualquier caso, yo entiendo que las condiciones del contrato se mantienen mientras no concurra ningún motivo para la cancelación. Dependerá de las medidas que se hayan adoptado en junio ver si tanto el contrato en sí como el destino se ha visto o no afectado y hay motivos o no para cancelar. Luis Vives nos pide una aclaración en relación con el bono sustitutorio. Nos dice, el derecho de resolución está sujeto a un plazo de 14 días, por lo que entendemos que si el cliente no hace uso del mismo en ese plazo, el derecho caducará sin que el establecimiento tenero esté obligado a reembolsarlo. Bueno, es cierto que la redacción del Real Decreto en este sentido es un poco compleja y ha dado lugar a algunas discusiones. Pero yo creo que la interpretación que hace Luis no es correcta. En ningún caso el consumidor pierde el derecho al reembolso. El Real Decreto establece, en todo caso, le reconoce ese derecho, pero es cierto que no está muy claro cómo juegan esos plazos a los que el Real Decreto se refiere. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 11 barra 2020 reconoce el derecho del consumidor a resolver el contrato, pero que esa resolución tiene en todo caso un carácter supletorio con respecto a la negociación. Es decir, prima la negociación y únicamente si las alternativas que ofrece el empresario no convencen al consumidor, éste tiene derecho a resolver el contrato y a exigir el reembolso. Por tanto, el plazo de los 14 días se entendería para ejercitar la resolución del contrato en caso de que no hubiera llegado a un acuerdo con el empresario. Tal y como nos plantea Luis, ¿qué pasa si el consumidor no comunica esa intención de resolver el contrato? Y exigir el pago en efectivo. Bueno, yo entiendo que en este caso entraría en juego el plazo de 60 días que también establece el Real Decreto. Es decir, el Real Decreto da a las partes un plazo máximo de 60 días para intentar llegar a un acuerdo sobre alguna alternativa y el propio Real Decreto dice que si transcurridos esos 60 días no se ha llegado a un acuerdo, se entenderá que en todo caso se resuelve el contrato. Por tanto, aun en el supuesto de que el cliente o el consumidor no hiciera uso de ese derecho de cancelación en el plazo de 14 días, tendría derecho a ese reembolso transcurridos los 60 días desde el momento en el que resulta imposible el cumplimiento del contrato. Susana Pascual nos pregunta, ¿para viajes combinados con salidas de mayo, si el cliente no ha realizado el resto del pago por el viaje, se cancela el contrato? Bueno, Susana, con independencia de que haya pagado o no el viaje, si el viaje no se puede realizar por motivo del COVID-19, el cliente tiene derecho a cancelarlo. En ese caso, o bien se le reembolsa el dinero que ha pagado, o bien se le ofrece una alternativa o un bono por ese importe. N de Acosta nos pregunta, ¿si cierran un hotel por causa de fuerza mayor, se puede quedar con el dinero y las reservas no reembolsables como crédito para que lo puedan utilizar cuando el hotel se abra de nuevo? Bueno, insistimos en lo mismo, siempre que el motivo de la cancelación sea el COVID-19, será aplicable el Real Decreto 11-2020. Y da igual si es porque cierra el hotel, porque cancelan el vuelo, porque no podemos salir de casa. Si el motivo de que no podamos disfrutar de ese viaje o de esa reserva es el COVID-19, el empresario está obligado a ofrecer alternativas al cliente. Pero es importante tener en cuenta que es el cliente quien tiene la última palabra. Por tanto, en este caso, el hotel te puede ofrecer la alternativa de un bono o de mantener la reserva para más adelante, pero si el cliente no acepta esa alternativa y exige el pago en efectivo, el hotel está obligado a hacer ese reembolso. Ángela Ayuso nos pregunta, ¿el bono que pueden entregar las agencias por un viaje combinado puede utilizarlo el cliente en otro servicio o tiene que canjearlo por otro viaje combinado? Bueno, el Real Decreto no detalla en qué se podrá utilizar ese bono. Lo único que dice es que ese bono tendrá que ser por el mismo importe del reembolso que hubiera correspondido al cliente. A partir de ahí, deja la puerta abierta a la negociación entre las partes. Lo que hay que tener en cuenta es que el artículo 36.1 del Real Decreto habla de que la propuesta debe ser negociada sobre la base de la buena fe y esa propuesta, en todo caso, debe restaurar la reciprocidad de intereses del contrato. Por tanto, siempre que el consumidor entienda que esa propuesta de la agencia o del empresario le compensa y siente que se mantiene la reciprocidad, la agencia tiene libertad para poder ofrecer al cliente cualquier alternativa. José Antonio Fernández nos plantea un caso muy específico. Dice que tiene una reserva de cinco clientas de segundo de bachillerato que en señamen en Cataluña ha cambiado las fechas de selectividad y que coinciden con un viaje que tenían programado para julio para un hotel no reembolsable. Nos pregunta qué puede hacer en este caso y si es un caso de fuerza mayor por COVID-19. Bueno, como he dicho al principio, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo último del Real Decreto y lo que persigue el Real Decreto es intentar proteger los derechos del consumidor sin causar un excesivo perjuicio económico a la agencia o al empresario. Por otra parte, lo que también establece el Real Decreto es que prima la negociación sobre la cancelación del viaje y que, en todo caso, se obliga a negociar en términos de buena fe. En este caso, yo entiendo que la cancelación se produce quizá no directamente por el COVID-19, pero sí como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma. Una de esas medidas es que la Generalitat de Cataluña ha decidido modificar las fechas de selectividad. Por tanto, se podría entender que estamos en un supuesto regulado en el artículo 36.1 del Real Decreto. Hay un servicio contratado, que es una reserva de hotel, cuya ejecución resulta imposible como consecuencia de una medida adoptada durante la vigencia del estado de alarma, que es la modificación de las fechas de selectividad. Por tanto, yo entiendo que sí que podría entenderse que estamos en un contexto previsto por el Real Decreto y lo que procedería en este caso es ofrecer una alternativa a las clientas y, si no lo aceptan, podrían exigir el reembolso. Carlos Sabiño nos dice, en este caso tiene una finca para bodas y eventos, nos comenta que tienen bodas y eventos para los meses de abril y mayo, que de momento están intentando posponerlas, pero que hay casos en los que las fechas no se aceptan por parte del contratante. Nos pregunta que qué obligación contractual tienen. En el mismo sentido, Yolanda tiene una agencia de viajes, nos dice que en caso de que sea un servicio suelto, de un hotel o de un vuelo, que la tarifa no sea reembolsable, si el decreto del 31 de marzo también marca la posibilidad del reembolso por bono o cómo hay que proceder en estos casos. Bueno, en los dos casos nos encontramos en lo que el Real Decreto llama como un contrato de prestación de servicios. Es decir, no es un viaje combinado, sino que es un contrato de prestación de servicios. Por tanto, entraría en el primer párrafo del artículo 36. En ambos casos nos encontramos ante contratos que son cuya ejecución es imposible por motivo del COVID-19 o bien como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma. Por tanto, en esos casos, el consumidor tiene derecho a resolver el contrato, siempre que las propuestas alternativas ofrecidas por el empresario no sean afectables. Por tanto, ¿cuál es la obligación del empresario? La obligación del empresario es, en primer lugar, ofrecer alternativas al cliente, negociar en términos de buena fe y, si el cliente no acepta ninguna de las alternativas, el cliente tiene derecho a optar por la resolución del contrato. Con respecto a la pregunta que plantea Yolanda, si también se aplicaría el bono, la opción del bono está prevista en cualquier caso. La única diferencia es que, en caso de un viaje combinado, parece que el Real Decreto obliga al cliente a aceptar ese bono y, en el resto de casos, el bono es una opción que puede plantear el empresario, pero que si el cliente no la acepta, el empresario estaría obligado al reembolso en el mismo medio en el que se pagó. Hemos recibido también una serie de preguntas en relación con contratos con turoperadores y contratos de arrendamiento. Como ya dijimos en la anterior sesión, el Real Decreto 11 barra 2020 regula los contratos con consumidores. Por tanto, estas medidas son aplicables frente a los consumidores, pero no serían aplicables en la relación entre empresarios. Allí habría que estar a lo que establecido en el contrato o a la normativa vigente, a la normativa a la que se regula o se remite el propio contrato. No obstante, hay algunas preguntas que sí que por su carácter genérico podrían resultar interesantes. Janik Ejar nos pregunta, ¿no abrimos nuestro hotel hasta junio? ¿Tenemos un contrato con un turoperador alemán que insiste en enviar clientes en mayo? ¿Quién se haría cargo de los desvíos? ¿Habría terminado el estado de alarma y no se puede aplicar la cláusula de fuerza mayor? Bueno, en este caso hay varios puntos a tener en cuenta. El primero es que en estos momentos no podemos afirmar si será posible o no abrir el hotel en junio y si el turoperador podrá o no enviar clientes en mayo. No sabemos qué va a pasar con los hoteles, cuándo se va a permitir la reapertura, en qué condiciones. Tampoco sabemos cuándo se van a abrir los aeropuertos, si habrá alguna restricción al tráfico comercial, si se permitirán directamente los vuelos internacionales, si habrá restricciones por destino. Por tanto, la recomendación ahora mismo sería de prudencia. Hay que seguir trabajando, obviamente, para intentar salvar la temporada, pero conscientes de que no podemos aventurar cuál va a ser la situación en mayo o en junio. En cuanto a la afirmación de que si ha terminado el estado de alarma no se puede aplicar la cláusula de fuerza mayor, no sería del todo correcta. En primer lugar, porque ya hemos visto que el Real Decreto regula la relación con consumidores y no con empresarios. Por tanto, habría que ver qué regula el contrato que tengamos con el turoperador en relación con la fuerza mayor. Normalmente los contratos con turoperadores suelen regular la fuerza mayor y, por tanto, habrá que ver qué es lo que se dice. Y, en segundo lugar, me gustaría aclarar que no solo las cancelaciones durante el estado de alarma son fuerza mayor. Pueden ser también aquellas cancelaciones como consecuencia de las medidas adoptadas. Por tanto, es posible que los efectos de la fuerza mayor vayan más allá de la duración del estado de alarma propiamente dicho. En cualquier caso, la aplicación de la fuerza mayor debe analizarse en el momento en el que concurra la causa de resolución o en el momento en que se plantee la imposibilidad de cumplir ese contrato. No se puede anticipar porque habrá que ver si en ese momento existe o no un motivo ajeno a la voluntad de las partes que nos impide ejecutar ese contrato y eso será lo que marcará si hay o no fuerza mayor. Bernardo nos plantea, ¿qué sucede cuando por fuerza mayor tras la situación en Italia me han cancelado un contrato que aún tiene una vigencia de dos años? ¿Puede cancelarlo por todo el tiempo o solo por el tiempo en suspensión? Bueno, Bernardo, insisto de nuevo en que hay que ver lo que dice el contrato. En principio, si se trata de un contrato de dos años si la fuerza mayor solo afecta unos meses, pues se podría entender que no es causa de resolución. Lo que habría que hacer es dejar el contrato en suspenso durante esos meses, negociar las condiciones para ese periodo, pero transcurrido ese periodo el contrato puede seguir desplegando sus efectos. Si se ha cancelado ese contrato y realmente no habría una causa para la cancelación, podríamos estar ante una resolución injustificada y Bernardo tendría derecho a exigir una indemnización por los daños y perjuicios, ¿no? Pero es posible que el contrato lo regule y que en ese caso se permita la resolución. Por tanto, sería una resolución procedente y no habría ninguna causa para reclamar. Por tanto, insisto, habrá que ver qué es lo que dice el contrato. Y ya por último, porque creo que me estoy saliendo un poco de tiempo, la última pregunta nos la plantea Conrado y dice, quería saber si en los contratos de alquiler de local, al no utilizarlo por estar cerrado, tenemos la obligación de pagar la cuota de arrendador. Bueno, este tema lo tratamos ya de forma más amplia en la sesión anterior. Un poco por resumir, en principio, ese contrato no ha quedado resuelto, ha quedado en suspenso unos meses, pero el contrato sigue vigente, por tanto, siguen vigentes las obligaciones de las partes y la obligación del arrendatario es la de pagar la renta. Lo que sucede es que en este caso el arrendatario tiene la posibilidad de solicitar al propietario una revisión de esa renta durante ese periodo en que está cerrado, ¿no? Esto sería en base a la cláusula que se denomina rebus y questantibus, que de forma muy resumida es una cláusula que permite que ante un cambio de circunstancias se modifiquen las situaciones y las condiciones de las partes para intentar mantener ese equilibrio de las prestaciones. Por tanto, lo que puede hacer el arrendatario es plantear esa posibilidad de negociar al propietario. Si el propietario se niega a renegociar las condiciones, cabe la posibilidad de presentar una demanda y exigir que sea el tribunal el que decida si procede o no esa revisión. Tenemos muchas más preguntas, pero el tiempo es un poco limitado y luego en todo caso José podrá hacer una siguiente ronda. Por tanto, si os parece, paro ya, dejo ya mi parte de contratos y doy paso a mi compañera Carolina que entrará a contestaros las preguntas que se hayan formulado en relación con temas laborales. Carolina. Hola, sí, buenos días. Gracias Mónica por la introducción. Bueno, yo estoy aquí para resolver las cuestiones que se han solicitado a nivel laboral, todo. Carolina, discúlpame. Hola, soy José. No sé si tienes posibilidad de bajar un poquito la cámara. Estamos viendo ahora mismo gran parte de... Perfecto, mucho mejor. Mucho mejor. Ahí te vemos bien, gracias. Vale, muy bien. Bueno, como os comentaba, mi parte básicamente va a ser para intentar arrojar y aclarar muchísimas cuestiones en el ámbito laboral derivadas de la tramitación, gestión de ERTE. Han sido muchísimas las dudas que nos han llegado y se han planteado y yo voy a intentar, porque el tiempo apremia, estructurarlo en una serie de bloques, sobre todo en aquellas cuestiones que más se han suscitado. Entonces, comenzaríamos con las dudas que se han planteado acerca de la situación y llamamientos de los trabajadores que discutimos. Continuaríamos con el tema de la obligación de mantener durante este periodo de seis meses el empleo para aquellas empresas que nos hemos acogido a un ERTE. El tercer bloc voy a intentar sintetizar qué es lo que pasa, que es una situación que se está generalizando. No tengo resolución expresa mi petición de ERTE. ¿Cuándo se debe entender? ¿Aprobado en su caso? ¿No ha aprobado? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y, finalmente, en relación al rechazo de un ERTE por fuerza mayor, ¿qué opciones tengo? Pues empezamos por el primer bloque. Voy a leer una de las preguntas que nos llegaron ayer. Hola, gracias por la oportunidad de tomar las preguntas. La mía se refiere a la situación de los trabajadores de desplazos discontinuos de la industria potencia. En nuestro caso, parte de la plantilla había sido llamada para incorporación al no poder abrir el establecimiento en la fecha prevista por causa del estado de alarma. ¿Qué obligaciones tenemos respecto a este colectivo? ¿Deberíamos haberlos incluidos en el ERTE de fuerza mayor? ¿Y qué pasaría si, finalmente, las condiciones del mercado aconsejan la vida este año? Y nos apunta la entorlocutora que la mayoría de hoteles de temporada, creo que tenemos las mismas dudas, no os podéis dar alguna duda sobre ello. Muchas gracias por estos seminarios. Pues, efectivamente, deberíamos haber incluido a esos trabajadores fijos discontinuos en el ERTE. Tal o como usted plantea en su consulta, tenemos que distinguir dos tipos de trabajadores fijos discontinuos. Los que hemos llamado, los que ha sido llamados por parte de la empresa con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto de Alarma, que vamos a incluir en el ERTE con carácter ordinario. Y, por otro lado, hacia los fijos discontinuos que no habían sido llamados con anterioridad al Decreto de Alarma, pero que con posterioridad a la entrada en vigor de esa norma sí que habrían sido llamados por el hotel si no se hubiera dado esa situación de crisis sanitaria. Pues bien, en relación a estos fijos discontinuos, que se han citado muchísimas consultas, la empresa debe efectuar el llamamiento y la inclusión en el ERTE. Por lo tanto, vamos a distinguir trabajadores cuya fecha habitual de llamamiento era anterior a la fecha de efectos del ERTE, se incluirán en el ERTE con la fecha que corresponda a la presentación del mismo. Los trabajadores cuya fecha habitual de llamamiento sea posterior a la fecha de efectos del ERTE, se incluirán en este utilizando como fecha el llamamiento del 2019 o, en su caso, el ACA en 2019 si hubiera sido una primera incorporación. Y, por último, otra cuestión que tenéis os ha planteado, ¿qué pasa con los fijos discontinuos que hemos efectuado el llamamiento? Y esa interrupción que nos habilita el artículo 8.3 del Convenio Colectivo de la Comunidad de las Islas Baleares. Pues bien, ese llamamiento efectuado e interrumpido con autoridad a la entrada a mi orden de al decreto, se interrumpirá el fraccionamiento del periodo y se incluirá también en el ERTE con la fecha de efectos correspondientes a la fecha de presentación. Nos había también planteado qué pasa si finalmente las condiciones del mercado aconsejando a abrir este año. Pues bueno, no nos va a quedar otro remedio que una vez finalizado el ERTE de fuerza mayor, las prórrogas del mismo, porque parece ser que cabe una posibilidad, nos está gestando la posibilidad de alargar al sector hotelero los efectos del ERTE de fuerza mayor, pero estos son propuestas. No nos quedaría más remedio que tramitar un ERTE objetivo por causas productivas, por disminución de la producción, en el que lo deseable, pero todavía no hay nada, vamos a ir viendo cómo va manejando esto, el Gobierno lo deseable sería prescindir de todos los trámites, puesto que si derivamos de un ERTE de fuerza mayor en el que ya se ha acreditado esa fuerza mayor, no sería necesario tener que acreditar nuevamente esta disminución en la producción, puesto que, insisto, dirámos de un ERTE de fuerza mayor, que lo deseablemente sería tener que cumplir con el requisito de la negociación con los representantes legales de los trabajadores. Pero, insisto, eso habrá que ir viéndolo en función de cómo se han desencarnado los acontecimientos. La segunda pregunta que nos planteaban dice, una vez aplicado el ERTE por causa de fuerza mayor, si no es posible mantener el empleo durante seis meses y se despide a parte de la plantilla, ¿qué debería reintegrar? Y, si debería reintegrarlo, esas aportaciones de recaudación de toda la plantilla o solo del personal despiditual. Al hilo de esta pregunta, efectivamente, una de las cuestiones que se han planteado es el compromiso de la empresa de mantener durante los seis meses siguientes a la finalización de la suspensión o reducción de jornada al 100% de los trabajadores. Este compromiso deriva de las ventajas que la empresa tiene en el ERTE de fuerza mayor. Es decir, estoy bonificada, la seguridad social 100% si tengo menos de 50 trabajadores o 75% si tengo más de 50 trabajadores. Por lo tanto, como contraprestación o contrapartida a estas bonificaciones, se establece este compromiso de los seis meses. Teniendo en cuenta, que también se ha planteado muchísimo, que el cómputo de los seis meses se empezará a contar una vez que se reanude esa actividad que ha sido suspendida, por lo tanto, coincidiendo con el fin del estado de alarma y cualquiera de sus prórrogas. Entonces, este compromiso, vamos a hacer una serie de puntualizaciones. Mantener durante los seis meses el empleo, hay que aclarar que no se va a entender incumplido este compromiso de los seis meses si se extingue la relación laboral del contrato, bien por despido disciplinario, que ha sido declarado procedente por dimisión, jubilación, incapacidad permanente en cualquiera de sus lados, incapacidad permanente total, absoluta e incluso la gran invalidez del trabajador. Por lo tanto, aquí, en este supuesto, no existiría un incumplimiento de esta cláusula o ese compromiso de mantener durante seis meses. En el caso de los contratos temporales, que también han suscitado muchísimas dudas, tampoco se va a entender incumplido el compromiso cuando el contrato se extinga por expiración del plazo convenido o por finalización de la obra o servicio que constituye su objeto. Y para el caso de los fijos discontinuos, tampoco se va a entender incumplido el compromiso de los seis meses cuando finalice o se interrumpa el periodo estacional de actividad. Por lo tanto, vemos dentro de este compromiso estas puntualizaciones y, sobre todo, que se tienen en cuenta las características y circunstancias de la empresa y del sector correspondiente, atendiendo efectivamente a la estacionalidad o variabilidad del empleo. Me pregunta, entonces, si no se cumple con el plazo de seis meses, habiendo puntualizado esas matizaciones, ¿cuáles serían las consecuencias de incumplir? Pues, bueno, evidentemente, la primera consecuencia va a ser devolver todas las ayudas recibidas a raíz de la aprobación de ese ERTE regulado por el Real Decreto Ley 8 barra 2020, lo que va a suponer, por lo tanto, de restituir a la seguridad social esas cuotas cuya bonificación viene al 100%, viene al 75%, fue beneficiada la empresa a la cogerse a ese ERTE. También puede tener la obligación, evidentemente, de tener que restituir o pagar el salario a los trabajadores. La duda que me planteas, afecta a toda la plantilla o a los trabajadores afectados. Bueno, aquí entendemos, se puede entender que si tú has incumplido ese compromiso de mantener el empleo, equivaldría a una nulidad de ese ERTE, por lo tanto, efectivamente, te podrían obligar a restituir la totalidad de las bonificaciones de todos los trabajadores que hayan sido afectados por ese ERTE. Porque, insisto, si no cumples el compromiso, que es condición, además, debes firmar en el momento de presentar la solicitud, se entendería que es como una nulidad del ERTE, por lo tanto, entiendo que, efectivamente, te podrían obligar a restituir no solamente los casos de despido, sino de la totalidad de la plantilla. Bueno, la siguiente pregunta. Buenos días, somos una agencia de viajes. Hemos presentado solicitud de ERTE por fuerza mayor hace más de una semana y no tenemos respuesta. ¿Debe resolver la Administración expresamente? Bueno, pues, aquí nos están planteando el tema del silencio administrativo. Estaríamos hablando de lo que se llama silencio positivo como forma de obtener la autorización a nuestra solicitud de ERTE excepcional de fuerza mayor. Bien, el plazo del que dispone la autoridad laboral para resolver la solicitud es de cinco días. Cinco días que pueden ser prorrogados mediante resolución expresa que tienen que comunicar al interesado por otros cinco días. Pero, en principio, son cinco días. Son muchísimas las preguntas que nos han planteado acerca del cómputo de esos cinco días. Pues bien, debe entenderse como días hábiles. Por lo tanto, no vamos a contar ni sábados, ni domingos, ni festivos. Por lo tanto, aquellos que presentaron el ERTE hace algo más de una semana, que tengan en cuenta que en ese cómputo de estos últimos cinco días no deberán computarse los días festivos de Semana Santa. Por lo tanto, días hábiles, porque así lo preceptó la ley de procedimiento administrativo. En consecuencia, transcurrido el plazo de esos cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente la fecha de presentación. Es decir, no computamos el día que presentó la solicitud, sino a partir del día siguiente, computamos cinco días hábiles, Entonces, entenderemos, si no tenemos resolución expresa, que ha sido aprobado el ERTE por la institución, que se conoce como silencio administrativo positivo. Y es más, una vez aprobado un ERTE por silencio administrativo positivo, no puede después la Administración derogar ese acto, porque es un acto declarativo de derechos. Por lo tanto, la Administración no puede, sin más, dejar sin efecto ese reconocimiento por silencio administrativo positivo, sino que se vería obligada a instar cualquiera de los procedimientos de revisión que se revelan en el procedimiento administrativo para, en su caso, dejar sin efecto ese reconocimiento por silencio administrativo. Otra pregunta que nos plantean, dice, somos una PINE de consultoría y auditorías higiénico-sanitarias para el sector hotelero de Baleares, y el 100% de nuestros clientes son hoteles. Nos han rechazado el ERTE de fuerza mayor, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues para esta consultoría, la primera opción, como cualquier acto administrativo, es interponerse en tal mismo el recurso administrativo por el rato de un mes, cosa que no aconsejo hacer las circunstancias. Y, en segundo lugar, querida compañera, no nos queda otra que instar un ERTE objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. En este caso, sería por causas productivas, por esa disminución de la demanda. Deberíamos justificar y documentar las causas que nos han llevado a presentarlo, pues con las cancelaciones de reservas, ausencia de actividad, etcétera, etcétera. Si bien, a diferencia del ERTE de fuerza mayor, aquí sí que va a ser necesaria una previa negociación con la representación legal de los trabajadores. A diferencia del ERTE de fuerza mayor, en esa negociación puede ocurrir que no se llegue a un acuerdo, en cuyo caso le corresponderá a la empresa a adoptar las medidas que considere, teniendo en cuenta que si esa decisión final de la empresa, que no ha sido enmarcada en un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, no fuese aceptada por los sindicatos o por los representantes de los trabajadores, que sepas que pueden acudir a la vía judicial. En principio, bueno, creo que vamos justo de tiempo. No sé si ya sería el turno de las, José Mónica, de las preguntas que han ido llegando o continuamos o cómo lo gestionamos. Hola, Carolina. Pues efectivamente, como bien dices, vamos un poquito justos de tiempo. Entonces, si te parece, vamos respondiendo a las preguntas que nos han enviado, también un poco para poder dar cabida, tanto a la gente que participó en la presentación anterior como también a todos los asistentes que estarán en esta. Si os parece, yo voy a incorporar a Mónica. Mónica, te he abierto el micro, no sé si puedes compartirlo en la cámara. Perfecto, ahora volvemos ahí a las dos. Vale, y comienzo a leerte alguna de las preguntas, Mónica, que nos han enviado. La primera de ellas es de Gonzalo y nos decía, ¿estamos obligados los hoteleros a reembolsar el dinero de las reservas como tal? ¿O se puede dar avales o créditos para utilizar los alojamientos? Bueno, como he explicado, el Real Decreto establece tres supuestos diferenciados. En primer lugar, habla del contrato de prestación de servicios. En segundo lugar, distingue lo que es un contrato de tracto sucesivo. Y en tercer lugar, habla del contrato de viaje combinado. Únicamente en el contrato de viaje combinado, el Real Decreto establece la obligación del cliente de aceptar el bono. Es decir, las agencias en caso de un viaje combinado pueden optar por ofrecer un bono y el cliente no puede oponerse. En los demás casos, si únicamente se trata de una reserva de hotel, entiendo que entraría dentro del contrato de prestación de servicios, que es lo que regulan los artículos, los párrafos 1 y 2 del artículo 36. Y en ese caso, la decisión corresponde al consumidor. Si el consumidor acepta el bono que le entrega el hotel, perfecto. Pero en caso de que el consumidor no lo acepte, el consumidor tiene derecho a exigir el reembolso. La siguiente, Carolina, nos la envía a Jesús. En este caso es para ti. Y nos dice, tengo una agencia de viajes con 8 trabajadores. Nuestra intención es realizar un ERTE de fuerza mayor, pero tras el decreto del día 28 de marzo que establece obligatoriedad del permiso retribuido, nuestros asesores entienden que ya no podemos solicitarlo y que en caso de solicitarlo, posiblemente sería denegado por la autoridad laboral. En su lugar, nos aconsejan solicitar un ERTE por causa productiva y económica. Las nóminas de marzo fueron abonadas a los trabajadores. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias. Vale, Jesús. Pues mira, yo entiendo que sí que podríais plantear un ERTE de fuerza mayor. La causa la tenemos. Vuestro código de actividad, las actividades de agencias de viajes, el 79-11, entra dentro de las actividades económicas cuya caída priori viene directamente determinada por las decisiones gubernativas, sin perjuicios así de la necesaria justificación de los efectos de esa fuerza mayor. Pero yo entiendo que sí que podemos presentar un ERTE de fuerza mayor. El hecho del permiso retribuido recuperable no tiene nada que ver con esto. La gente sí que, en verdad, nos hemos encontrado en el despacho muchas cosas en ese sentido. Se confunde, la gente confunde el permiso retribuido recuperable con la extorsión del ERTE de fuerza mayor. Para nada. Por lo tanto, lo importante es, ¿objetivamente concurre la causa de fuerza mayor para las actividades de agencias de viajes? Sí. ¿Qué han cobrado la nómina de marzo? ¿Qué ha habido confusión con el permiso retribuido recuperable? Entiendo que en el problema simplemente justificaríamos la fecha de efectos de ERTE de fuerza mayor con fecha posterior, en el mes de abril, pues, lo que el mes de marzo ha sido abonado. Pero la causa de fuerza mayor concurre, se va a prolongar y, por lo tanto, entiendo que sí que procedería a plantear la fuerza mayor. La siguiente, Mónica, es para ti. Es de José Antonio y nos decía, buenos días, ¿se puede pedir legalmente al arrendador de un local comercial una rebaja de la renta o contrato amparándose en la situación de fuerza mayor de virivada del COVID-19? Gracias. Bueno, esto lo hemos tratado también. En primer lugar, habría que ver qué dice el contrato. Es posible que el contrato regule expresamente esa situación o que regule una revisión de la renta en determinadas condiciones. Por tanto, lo primero es ver qué dice el contrato. Si el contrato no dice nada, evidentemente, el arrendatario está en su derecho de plantear al propietario la posibilidad de revisar esa renta, como digo, en base a la cláusula rebus y que está antibus. También es verdad que el propietario no tiene ninguna obligación de aceptar esa revisión. Es decir, el arrendatario puede plantearla, pero el propietario puede negarse. En caso de que el propietario se niegue, el arrendatario tiene la posibilidad de plantear esa demanda ante un tribunal y que sea el tribunal quien decida si procede o no procede la revisión de la renta. Pero, en principio, sí que estaría legitimado para instar esa solicitud. Vale, Carolina. La siguiente es para ti y nos preguntaba. Mi consulta es sobre un tema de excedencia. Tenemos a una trabajadora con excedencia por cuidado de hijo con reserva de puesto que, a principios de marzo, por tanto, antes de presentar el ERTE por fuerza mayor, nos comunica que quiere alargar la excedencia hasta el 4 de mayo con reducción de 5 horas. Ya nos ha remitido carta de reincorporación para el próximo 5 de mayo. ¿Cómo procedemos? Pues, bueno, en este caso, estuvo lo que me planteas que había comunicado alargar la excedencia y la reincorporación. Deberíamos, porque me has dicho que, si no he entendido mal, que la comunicación fue antes del tema del ERTE, pues deberíamos haberla incluido en el ERTE como parte de la plantilla afectada. Entonces, si no lo hemos hecho, no nos va a quedar otra que hacer un ERTE para esa trabajadora. No hay otra solución. Se debería haber incorporado anteriormente, sí. Bien, la siguiente, Mónica, es para ti. Nos preguntaba Gonzalo, da un segundo, perdona. Si la persona no aceptara los bonos o vales ofrecidos, ¿estamos obligados a devolver el dinero? Bueno, creo que esto ya se ha planteado. Dependerá, si es un viaje combinado, el Real Decreto Ley 11 barra 2020 permite que las agencias puedan ofrecer ese bono y que el consumidor no se pueda negar a ello. En caso de otros servicios, de un hotel, de un gimnasio, de una academia de tenis, lo que dice la ley es que el bono se puede ofrecer en cualquier caso, pero si el consumidor no lo acepta, entonces sí que hay obligación de proceder al reembolso en efectivo. La siguiente es para Carolina. Y nos decían, nuestra empresa desarrolla software para agencias de viajes y operadores turísticos. Nuestro CNAE, por tanto, no está dentro del sector de turismo. Es el 7311 Agencias de Publicidad. Dado que todos nuestros clientes están afectados por las restricciones del COVID, ¿cabe alguna posibilidad de que a nuestra empresa se le pueda aprobar un ERTE por causa de fuerza mayor o realmente no es posible? Bueno, aquí con la información que me trasladáis en esta consulta, habría la posibilidad de plantear el ERTE de fuerza mayor, pero si usted acredita la especial vinculación con los sectores de actividades que han tenido, cesar actividades como consecuencia de las medidas gubernativas. Entonces, si usted es proveedor de esos servicios y su principal cliente es un hotel en más del 80%, entiendo que sí que podría plantearse el ERTE de fuerza mayor. Pero insisto, tiene que ser proveedor del sector hotelero en más del 80% de su actividad. Entonces, de esa manera podemos acreditar que la situación deriva directamente del cierre de esos clientes. Pero sería, bueno, aquí nos faltan datos, se podría plantear, insisto, si se cumple ese parámetro del 80%. Si no, no tendrá más remedio que eso en este objetivo por disminución de la actividad. Bien, como nos estamos quedando sin tiempo, vamos, si os parece, con la última pregunta para cada una. Mónica, nos preguntaban, el criterio temporal del artículo 36 no era el momento de disfrute de la reserva y no la fecha de la cancelación del viaje. Por favor, aclara, porque igual hay dos criterios temporales. La fecha de disfrute o la fecha de cancelación. Bueno, el Real Decreto habla de aquellos viajes que no puedan ser realizados por motivos del COVID-19. Con lo cual, realmente lo que marca la posibilidad de cancelar es que en el momento en que se tenga que realizar el viaje no se pueda realizar. ¿Que la cancelación hay que producirla o se produce antes o después? Bueno, evidentemente, hasta que no se llega a la fecha o hasta que no llega a la fecha en la que estaba prevista ese viaje, no vamos a saber si habrá o no posibilidad de realizar ese viaje. Con lo cual, yo creo que lo que marcaría, en todo caso, el criterio para la cancelación es la fecha prevista para el viaje. De acuerdo. Y ahora, Carolina, ya para cerrar la presentación, les decían, buenos días, estoy en un ERTE temporal de la empresa en la que trabajo. Mi pregunta es, ¿el máximo de ese ERTE son seis meses? Durante este periodo de ERTE, ¿es compatible trabajar con otro sitio o perdería el derecho del ERTE dándome de alta en otra empresa? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos partes. La primera, si la duración máxima de ese ERTE son de seis meses, entiendo que estamos hablando de ERTE de fuerza mayor, por lo tanto, a día de hoy no sabemos cuál va a ser la duración de los ERTE de fuerza mayor, puesto que depende de la situación del estado de alarma y sus prólogas. Creo que aquí a lo mejor confunden la duración máxima de seis meses con todo lo que ya hemos comentado en la primera parte, que es el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante seis meses. Pero, insisto, duración máxima de seis meses. De un ERTE de fuerza mayor no lo podemos saber porque depende de cómo van evolucionando los acontecimientos. Y en relación a la segunda parte, que será compatible trabajar en otro sitio o perdería, pues bueno, en principio, si el contrato que va a acelerar es inferior a un año, se suspende el desempleo y después se reanudaría. Tenga usted en cuenta que únicamente es compatible desempleo con trabajo para personas mayores de 52 años en determinadas circunstancias. Otra excepción también es cuando vamos a sustituir a trabajadores en formación por personas beneficiarias del desempleo. Pero, al principio, a falta de más datos, si el contrato es duración inferior a un año, suspenderíamos el desempleo y se reanudaría. Después, por lo tanto, sí que cumplir. De acuerdo, pues lo dicho, como nos quedamos sin tiempo, quiero agradecer tanto a Carolina como a Mónica, en primer lugar, pues por vuestro tiempo, toda la información y toda la asesoría que nos habéis dado. Recordaros que ambas trabajan en el despacho de Monlex Abogados, que son especialistas en asesoría jurídica, y que han hecho toda esta labor, pues para echar una mano al sector en estos momentos. Agradeceros también a todos los inscritos y todos los participantes. Nos habéis enviado muchísimas preguntas. De hecho, no nos dio tiempo en la sesión anterior de contestarlas. Y hoy tampoco hemos tenido tiempo, pero bueno, hablaremos con Carolina y con Mónica y vamos a buscar una manera de responderlas a todas para que tengáis todos una respuesta. Carolina, Mónica, muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y nos vemos muy pronto. Un saludo. Gracias. De acuerdo, hasta luego. Gracias. Gracias. ¡Gracias!